caí y me levanté el señor de los cielos rafael amaya nos confiesa todo acerca de su ausencia el día de hoy a través de famous close up te contaremos hasta el último detalle porque realmente no nos esperábamos algo como es amigos el señor de los cielos se convirtió en una de las telenovelas más vistas por el público latinoamericano y evidentemente los protagonistas pues también tuvieron un éxito completamente increíble sin embargo algo que nos sorprendió a todos enormemente fue que rafael amaya luego de culminar este proyecto no volvió a aparecer en una en una nueva telenovela ni mucho menos sabíamos nada de él en cuanto a medios de comunicación ni mucho menos en las redes sociales esto definitivamente representó una de las incógnitas más grandes dentro de todos sus fanáticos porque dónde estaba este guapo actor y qué había sucedido con él sin embargo amigos este queridísimo actor mexicano reaparece el día de hoy y nos cuenta que estaba viviendo el momento más oscuro de su vida lamentablemente cayó en una vida llena de excesos con ciertas sustancias ilícitas que lamentablemente lo llevaron a hueco completamente sin salida haciéndole muchísimo daño a seres queridos a personas muy cercanas y sobre todo perdiendo muchísimos proyectos sin embargo en toda esta trayectoria hubo tres angelitos quienes lo rescataron hablaron con él y lo llevaron a uno de los centros de rehabilitación más importantes en sinaloa méxico y pues amigos estas personas se tratarían nada más y nada menos del cantante roberto tapia fátima amaya y por supuesto su manager esto es lo que nos dijo el mismísimo rafael acerca de todo lo que tuvo que atravesar tuve ese problema y soy un ser humano no soy un robot me dejé llevar por las banalidades y los excesos vivió una vida llena de excesos y no hubiera sido por mis compañeros y la clínica no hubiese podido salir adelante definitivamente amigos puedes caer en una situación de estas es bastante complicada y pues en pleno éxito donde todo el mundo está pendiente de ti definitivamente representa muchísimo estrés hay muchas mitas que cumplir sueños y sobre todo expectativas que llegar lamentablemente en el momento cuando empieza a ocurrir pues toda esta situación nuestro queridísimo rafael amaya lo primero que hace es comenzar a viajar él dice que fue a europa él suramérica y que su manera para esconderse era a través de gorras a través de una barba muy grande simplemente para que la gente no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en su vida privada me perdí me fui a europa a centro y sudamérica a viajar estaba solo me fui a la playa siempre estaba escondido entre la gente siempre me ponía gorras me ponía mucha barba estuvo en muchos lados ahora que estoy viendo la luz otra vez mi vida tiene sentido amigos pues rafael también nos comentaría que él lamentablemente no se daba cuenta de nada en absoluto las cosas simplemente pasaban por un lado de él y pues él simplemente las dejaba suceder no hacía nada por su vida incluso en algún momento llegó a pensar que lo que él estaba haciendo no tenía nada de malo ni mucho menos le estaba causando daño a alguien pero aquí realmente él hundió su carrera por un tiempo y por supuesto pues su familia estaba tan preocupada que no tenían que hacer no me imaginaba en mis sueños más salvajes que iba a estar hablando de este tema abiertamente no tengo nada que esconder no le tengo miedo a nada ya subí bajé me caí me volveré a levantar estoy sin tapujos sin máscaras sin mentiras hablando con ustedes amigos qué opinan ustedes acerca de todo este tema la verdad es una noticia que nos sorprendió por completo a todos nunca nos imaginábamos que un hombre como él tan saludable en la pantalla tan carismático pues iba a atravesar una de las situaciones más negativas que alguien puede atravesar en su vida quiero saber si alguno de ustedes ha vivido algo similar y cómo lo ha confrontado los leo acá abajo y nos vemos en una próxima de famous close up